Hola, muy buenas noches para todos, buenas noches para Córdoba. Contanos, ¿qué estabas haciendo vos? ¿Cómo? ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. ¿Qué estabas haciendo vos a esa hora? ¿Cómo? ¿Qué hacías a esa hora o cómo te enteraste del atentado? Bien, te cuento. Yo estaba en plena rambla, tomando algo con una amiga. De repente, comenzamos a ver que un auto andaba haciendo zigzagueos, zigzagueando la rambla, como sabrás. Es un lugar muy turístico, donde van miles de personas constantemente. Hay comercios, están llenos de restaurantes y bares. Bueno, la cuestión es que, de repente, vamos a esta furgoneta de alza, e irse zigzagueando por todo el lugar y atropellando personas. Un caos total. Y de repente, por detrás nuestro, aparecen dos policías armados gritando que, por favor, salgamos, nos corramos, que lo estaban por atrapar. Fue una situación muy caótica, catastrófica también. Automáticamente, todo en pánico. La policía nos comenzó a guiar por dónde ir. Por cierto, era un pánico total, porque los turistas iban para un lado, la policía para otro, la gente no sabía qué hacer. Claro. ¿Y vos corrías para el lado donde estaban los heridos o tuviste que evacuar por otro lado? Bien, yo evacué por donde la policía me dijo. La rambla, digamos, tiene dos calles, digamos. Está la clase Cataluña, una que baja y otra que sube. Deben ser como esas paralelas de la rambla, es como una peatonal. Bueno, evidentemente, venían estas personas, digamos, atropellando, y tuvimos que ir caminando como hacia abajo, como quién va para el lado del puerto. Se valló, la zona quedó vallada totalmente. Te diría que toda la plaza de Cataluña y alrededores, todas las avenidas, fueron cerradas automáticamente. Bueno, muchísimas personas que estaban parando en hoteles, hostels, fueron, digamos, evacuadas, los negocios comenzaron a cerrar automáticamente. ¿Por qué? Porque había un presunto, eran dos personajes. Uno que manejaba esta camioneta, el cual siguió derecho, atropelló policía y se escapó. Por eso está toda cerrada la ciudad de Barcelona. Tanto desde aeropuertos, hasta metros, buses. Y luego hay otra persona que huyó también en otro móvil, que lo quisieron detener. Y, bueno, al final la policía logró, fue abatido. Y, bueno, esta persona, digamos, fue atrapada y abatida por la policía. Luciana, ¿y vos has tenido contacto con otros argentinos? ¿El consulado argentino ha tenido alguna participación para todos aquí? Porque debe haber muchos, no todos habrán estado por allí, pero debe ser un caos. Con respecto a la documentación, a los hoteles, ¿pudiste volver a tu hotel? ¿Cómo está esa situación? Yo estoy en la casa de amigos argentinos que hace muchísimos años que viven acá. Bueno, casualmente yo estaba con una amiga de Argentina, que ya había llegado a Mallorca. La verdad que fue, esto fue, bueno, muy inesperado. Te diría que, bueno, con el correr, el transcurso del tiempo, fueron cambiando también las informaciones. En un principio se decía que esta camioneta blanca era un coche bomba, pero al pasar unas horas se comprobó que no. Y, bueno, este atentado, digamos, estaría implicado y llevado a cabo por el grupo islámico Daesh, que vendría a ser también como una célula del ISIS. Y, bueno, como te decía, hay un detenido que es quien... Luciana, si tuvieras que salir a esta hora, ¿cómo está Barcelona? ¿Se puede salir? ¿Está rodeada? ¿La policía no te permite salir? ¿Cuál es la situación a esta hora, que ya es medianoche, no? Bueno, mirá, la situación es la siguiente. Todavía sigue todo vallado. Lo que es la Plaza Cataluña, que es como la Plaza San Martín, digamos, está toda vallada. Porque, insisto, siguen buscando a esta persona que manejaba la camioneta y logró salirse de ella a pie y no se sabe dónde está. La situación, diría que prácticamente la ciudad está como un poco muerta y algo paranoica. Los noticieros no paran de hablar del hecho. Bueno, la verdad es que estamos todos siguiendo lo que pasa. Y, bueno, la misma ciudad de Barcelona está tomando medidas muy importantes de cuidado hacia los ciudadanos y el turismo también. Claro. Recién ahora, quienes habían sido evacuados de los hoteles de la zona, recién ahora están podiendo volver a sus respectivos lugares. Está bien, Lucena, entonces vos te encontrás bien, también podemos mandar ese mensaje a tus familiares. Sí, sí, sí. ¿Tenés previsto algún regreso? ¿Seguís todavía en Barcelona? Bueno, por lo pronto a mi itinerario yo voy a seguir en Barcelona, luego voy a Menorcha, donde tengo parientes, y luego regreso a Barcelona. Bueno, iremos viendo, espero que pueda hacer el vuelo a Menorcha, que se reactive todo, porque, bueno, actualmente está todo cerrado. Sí. Y, bueno, lo que sería todo el control policial y todos los mecanismos de cuidado están altísimos y extremadamente atentos a todo. Luciana Galán, te agradezco muchísimo, sé la hora que es, es muy tarde para vos. No, no, estoy, ya. Estoy bastante agotada, mucho estrés, demasiado, una locura. Gracias por la predisposición y por esperarnos, y buenas noches. Estaremos en contacto. Gracias. Chau, chau. Besos a Córdoba.